de la ciudad de la ciudad de Jueves 19 de octubre, soy Lizeta Arriaga y este es el avance informativo de noticias del Congreso donde le presentamos la información legislativa más relevante hasta el momento. Comenzamos porque le comento que la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de ingresos dos mil veinticuatro. La propuesta contempla ingresos por nueve billones, sesenta y seis mil cuarenta y cinco punto ocho millones de pesos. El documento no contempla nuevos impuestos ni el aumento de los vigentes. Luego de avalar la ley de ingresos en lo general con doscientos sesenta votos a favor y ciento noventa y cinco en contra, la presidenta de la mesa directiva decreto un receso en la sesión a fin de iniciar con la discusión en lo particular del dictamen. Ya iniciada la discusión en lo particular de la ley de ingresos, se prevé que diputadas y diputados presenten más de setecientas reservas al dictamen. La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados se reunió con los presidentes del IFT y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde ambos presentaron sus necesidades presupuestales para dos mil veinticuatro. Este jueves en el Senado se llevó a cabo la ceremonia solemne para develar en letras doradas en el muro de honor los nombres de Gustavo Amadreo y de Adolfo Basó, así como la leyenda Francisco Villa, general revolucionario del pueblo, y la frase Resistencia Heroica de Puebla, marzo, abril y mayo de mil ochocientos sesenta y tres. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, recibió al secretario ejecutivo del FOPREL, donde acordaron la creación de una comisión especial para elaborar una ley marco de pueblos indígenas. También tenemos información nacional, vamos a conocerla. Luego de la renuncia de Alejandro Encinas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGOV, este 19 de octubre asume el cargo Félix Arturo Medina Padilla. El diario oficial de la Federación publicó la reforma al reglamento de la Cámara de Diputados en materia de sesiones y reuniones semipresenciales. Conagua advierte que el huracán categoría 4, Norma, podría alcanzar las costas de San José del Cabo, en Baja California Sur, el próximo sábado, disminuyendo su intensidad hasta catalogarse como categoría 1. En conferencia de prensa, el senador José Ramón Enríquez solicitó apoyos para la Fundación Porti Mujer en Jalisco, que apoyará a personas damnificadas por el paso de la tormenta tropical Libia. Hasta aquí nuestro avance informativo, agradezco el favor de su atención, le esperamos con todos los detalles en nuestras distintas emisiones que usted ya conoce. Además, ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo a través de nuestras redes sociales. Tenga la información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.